Bueno, de alguna manera la Cámara Electoral no ha sido ajena a todo el proceso de fake news que fue atravesando, digamos, a nivel mundial esta deformación de la información y de la libertad de expresión que ha tenido como consecuencia de la globalización este efecto negativo. Entonces los tribunales de justicia a nivel mundial fueron incorporando diferentes herramientas para mitigar este efecto. De alguna manera lo que hizo la Cámara Electoral es tomar como modelo mexicano haciendo, el modelo mexicano tomó un acuerdo con Facebook y con Twitter, hizo, celebró acuerdos en el INE el Instituto Electoral en México para controlar este efecto del fake news. Bueno, en Argentina el encargado, el máximo tribunal en la materia electoral es la Cámara Nacional Electoral de este acuerdo, Compromiso Ético Digital, para que los partidos políticos y estas plataformas virtuales puedan de alguna manera celebrar este compromiso a fin de que la campaña se dirija en términos de transparencia y con información verídica. Bueno, esto de alguna manera replantea lo que es el término de la jurisdicción, en términos de los tribunales, ya que muchas veces estos fenómenos se idean en un país pero se terminan efectuando en otro. Me parece importante que la Cámara Electoral como tribunal de justicia lleve a cabo medidas que tiendan a la concientización. Una de las partes resolutivas le pidió colaboración al Centro de Información Judicial de la Corte Suprema que puedan concientizar a la ciudadanía en pos de, de alguna manera, tomar conciencia cuáles son las noticias verdaderas, que haya alguna especie de ejercicio de parte de la ciudadanía para que puedan identificar qué contenidos son verdaderos, qué contenidos son falsos. Bueno, la tecnología en procesos electorales obviamente que ayuda para que los procesos sean más ágiles, que no significa que tengan que ser más transparentes. Entonces, me parece que es importante adaptar modelos que suceden en otros países, como el caso de Brasil, que por ahí adopta el software, el hardware del sistema electoral en manos del tribunal electoral. Me parece que la confianza de la ciudadanía está depositada o se ideó para que esté depositada en manos de los jueces.